Ese es Ángel, todo un demonio en la pista, y allá, Mélgica, toda una dama, y yo soy Jimmy, ese mismo, el más inteligente de todos, él es Leo, nuestra gran inspiración en este desafío. Una aventura de 100 fiestas ajenas para gozar. Los Paracaidistas, estreno, sábado 26 de septiembre, 7.15 PM, este 4.15 Pacífico, por Cine Latino.